uno de los animales más interesantes de la tierra es el gato mismo que se puede conservar como una mascota pero en muchas ocasiones las personas habitan en departamentos pequeños y por ende se cohiben de la compañía de un gato o un perro pero en realidad los lugares reducidos no son un obstáculo puesto que existen las razas más pequeñas estos son los gatos más diminutos del mundo rosti o gato manchado tan solo mide 40 centímetros a lo largo y pesa 1.4 kilos de hecho existen varios que pesan la nimiedad de un kilo en su edad más adulta gato balinés este pequeñito requiere bastante atención es demasiado activo y gracioso su nombre se debe a los bailarines de bali famosos por su gracia exclusiva es uno de los gatos a los que más les gusta correr jugar y permanecer activos sus piernas son muy corticas a consecuencia de una mutación espontánea y natural su peso oscila entre los 2 y los 4 kilos devon rex es uno de los predilectos para los hogares pequeños su peso máximo llega a los 4 kilogramos en su etapa más desarrollada su pelo es rizado sus ojos grandes y las orejas de gran tamaño chucrú no es un gato natural sino un híbrido genético entre la perm y münstein generado en la década de los 90 sus patas son muy cortas y el cabello con rizos su personalidad fue diseñada para ser un gato deportivo con habilidades para escalar y saltar minkstein su rasgo principal es que tiene el pelo por la cara y en el resto de su cuerpo casi no tiene es muy leal cariñoso e inteligente gato singapura o singapur son los gatos más pequeños del mundo se originaron en plenas calles de singapur su pelo es muy corto y suave de color beige o marrón a pesar de ser diminutos son muy fuertes y musculosos